Bienvenidos a END Noticias. Este miércoles se inauguró la Feria Motor Show 2015. El evento reunirá a más de 50 marcas de autos y motocicletas y presentará entre 750 y 1.000 vehículos. Un niño de 3 años falleció en un accidente en carretera norte. El menor fue atropellado al querer cruzar la calle luego de soltarse de su madre. En internacionales, la misión Rosetta hizo historia para la astronomía. La sonda Philly se posó con éxito sobre la cometa 67P después de 10 años de viaje para lograr este hit. En deportes, Arjen Robben recibió una camiseta con las palabras, no era penal. El legendario exfutbolista Risto Stoichkopf le entregó la camiseta en la previa del partido entre Holanda y México. En fama, una foto del trasero de Kim Kardashian revolucionó las redes sociales. La estrella del reality posó desnuda para la portada de la revista Paper. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.